Hola amigos, vamos a hablar del vaciado del buche. Entonces, ¿cuándo tenemos que vaciar el buche? Cuando el buche no funciona, sea por tricomonas, sea por intoxicación, sea por hongos, sea por parásitos, el motivo que sea. Entonces, llegamos a un momento en que si no vaciamos el buche, el pollo no puede comer y no tenemos un veterinario que nos ponga una guía para alimentación travenosa, por lo cual, tenemos que vaciar el buche, limpiarlo, para que empiece a funcionar, si es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a meter un poquito de suero, ¿vale? Y vamos a intentar con masajes descompactar masa, si hay algún tipo de compactación. Después, vamos a coger una sonda, ¿vale? que ha hecho 14, pero necesitamos dejar la punta de la sonda sin cortar, ¿vale? Porque si cortamos la sonda, la vamos a dejar bastante larga, como veis, porque si cortamos la sonda y no tiene este final, y lo usamos así, va a hacer vacío contra las paredes del buche y no va a vaciar el contenido, ¿vale? Hay otra técnica que hay en internet que nos recomendamos que es coger a un pollo y darle la vuelta y apretarle y también sale el contenido del buche, pero el riesgo de neumonía por aspiración de que se ahogue es muy elevado. Entonces, teniendo esta técnica que es segura, no hace falta utilizar la técnica de darle la vuelta al pollo. Eso, además, va a ser letal en todos los pacientes que estén graves o muy graves. Nos puede funcionar en adultos y otros que estén sanos, que no se tienen por qué ahogar, pero es bastante arriesgado y no merece la pena teniendo esta técnica que vamos a ver tan sencilla. Este pollo no tiene bloqueo de buche, simplemente le hemos dado papilla hace un rato y se la vamos a sacar para que veáis cómo se haría. A veces no puedes hacer una limpieza total del buche en la primera vez que lo intentas. Entonces, a veces necesita dos o tres veces que le vaciemos el buche. Si no se consigue la primera, recordad, espaciamos un poco estos vaciados, puesto que mientras tiene la sonda adentro no puede respirar, hay que hacerlo rápido. ¿De acuerdo? Como siempre, sonda de látex blanda CH14. De acuerdo, y dejamos con unos 15 centímetros de sonda y siempre la punta para que no haga vacío. Vale, vamos. Entre dos personas, metemos la sonda bien, 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 hasta abajo, porque vamos hasta abajo para coger el máximo. A ver, ya está abajo, súbela un poquito. Súbela un poquito, que está abajo, muy abajo. Vemos cómo está saliendo la papilla de antes. Ya está, ya está, que es una demo. Y vamos sacando el contenido del buche, ¿vale? Bueno, este pollito, pues como no está compactado, no tiene problemas, pues vamos a darle de comer otra vez. Bueno, vamos a... Vale, con la demo, más falta seguir. Se aporta muy bien. Si metemos suero, aparte que va limpiando el buche, es más fácil que con un líquido. No compacto, saquemos casi toda la cantidad, ¿vale? A ver, ¿qué le quita? Pues sí. Bueno, limpito. Sí, sí, de papilla limpia. ¿Los vas a dar 10 mililitros de comida? Sí, claro. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría establecido. Así será que los has de otra manera.